Estoy con, si se quiere, una leyenda. Eres una leyenda de la narración y del buen hablar en este país, don Mendy López. Una leyenda... Sí, sí, para mí sí, y para todos, o casi todos. Ustedes me han puesto una leyenda. Yo me siento bien, porque yo sé que ustedes me quieren. ¿Cuántos años, Mendy, tiene usted en la narración? Y si me puede narrar así brevemente, usted empezó aquí en Pimentel. En este estadio, en la Liga de Verano del Cibao, en 1975, comencé con los arroceros del Nordeste, en el verano. Ese mismo año me llamó el escogido y trabajé con los leones del escogido, en el invierno. Pero la primera vez que usted narró un juego de béisbol aficionado, ¿es cierto que fue Machacho que le dijo, Machacho González? No, Machacho, si no hubiese un Machacho González, no hubiera un Mendy López. Eso es seguro. Machacho me dio toda la libertad y todo el apoyo. Yo me comencé a narrar con Machacho, el equipo Ibirradio, a Machacho. Y de ahí pasé al profesionalismo con los arroceros. Y gracias a Dios todavía me mantengo. Son 47 años ya. Sí, sí. Vamos a celebrar los 50, Dios mediante. Con mucho orgullo, con mucho orgullo. Y nada, feliz, feliz de estar aquí. Me vi muy mal ahora con la cuestión. Pero bueno, estoy bien, gracias a Dios. Quiero todavía darle mucho al público. Quiero darle ese sabor que ellos quieren que yo le dé. Se lo doy, se lo doy. ¿Cómo ves la nueva generación de cronistas deportivos en estos tiempos? Lo veo bien, lo veo bien. Lo que pasa es, en el 1988, Jackie Núñez del Risco me invitó a su casa. Y en la noche, después de noche, el programa que hacía. Y comenzamos a hablar y comenzamos. Y me dijo en una, Mendy, ¿tú crees que tú has creado un estilo? Yo le dije, no, no, no. Yo no sé de estilo. Yo lo que no quería era parecerme a nadie. Y en ese año, Jackie me dijo, esa noche, es que tú has creado un código. Y el que no venga inventando frases, está preso. Después de los años, yo he oído que todo el mundo con frases. Y todo el mundo con las frases, las frases. Y yo le digo a mi familia, ellos me relajan. Yo le digo, Jackie, 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 Jackie no se equivocó. Pero yo decía eso porque lo veía así, una... Una curva anchísima. Yo comencé a ponerle nombres. Un balazo, una bomba, le tiró después que explosionó. Expresiones muy típicas suyas. Rolling por... Un fly de foul por tercera, va a buscar la pelota, tercera base, se le terminó el camino. La bola está en el público. O sea, esas frases, yo las decía porque yo veía que era así. Ahora se inventa una clase de frases, que bueno. Pero bueno, feliz, feliz yo de eso. ¿Le gusta más aquella narración de esos años, tanto propia de Billy Berroa, de Lilín, verdad? Bueno, es que eran impecables. Eran otras cosas. Sí, eran otras cosas. Eran otras cosas. Ahora hay muy buenos narradores, ahora hay muy buenos narradores. Pero yo soy de aquellos tiempos, tú sabes, yo me quedo con aquellos tiempos y bueno, ahora reconozco que hay muy buenos, Santana Martínez, como Zuncar, Rodríguez Zuncar. Sí, Osvaldo. Sí, Osvaldito es bueno. Hay buenos, pero bueno, pero bueno, ya... ¿Franklin Mirabal no está en esos buenos? Muy chichoso. No, no, Franklin es la voz, la voz que vende a Licea. Franklin narra para Licea. Exacto. Franklin narra a Bajol, es para Licea. Eso es otra cosa. Un fanático ahí metido. Es un fanático narrando para Licea. Eso no... La narración prohíbe eso. O sea, lo que es contar el juego, lo que es describir el juego, que es narrar, él no lo hace. Él narra para Licea. ¿Qué le tienes que decir, don Méndez, un mensaje a la juventud dominicana? Porque definitivamente su larga trayectoria no deja de ser un ejemplo a seguir. Usted ha narrado aquí en el país y en el extranjero. Y es reconocido por su voz porque narra en radio y la gente reconoce esa voz. Y es más, hay muchos que ponemos el juego por televisión y ponemos la radio. Y narro radio y me han dicho, ¿por qué no televisión? Entonces tengo que explicarle que es que la televisión, tú estás mirando lo que yo estoy diciendo. Eso no es narrar. Es otra cosa. Eso no es narrar. A mí me gusta contar lo que tú no estás mirando. Me siento bien cuando te cuento. Y la televisión no permite eso. Un batazo de flyer, centerfield. Tú lo estás mirando. Tú lo estás mirando. Pero nada, yo le digo a la juventud que se empeñe, que se empeñe. Y que coja este oficio como, con seriedad, con seriedad. Porque si tú lo haces seriamente, te puedes vivir de eso. Puedes vivir de eso. Y nada, que ojalá, que ojalá surjan aquí en San Francisco de Macorís narradores. Porque no hay que traerlos. Sí, eso pienso yo. Hay que tener como identidad propia. En Santiago es difícil que le traigan una gente de fuera. No, no, no. Pero ya, ya eso. Que se ocupen de trabajar. Y gracias por esta entrevista. Gracias a usted y mi cariño y aprecio siempre. Igual, igual, igual. Bueno, gracias a don Mendy López, narrador histórico de la República Dominicana. Muchos años con las águilas sibaeñas. Nosotros continuamos con el desarrollo de nuestro programa aquí, desde el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís. Gracias. 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 Gracias.